Muy buenas mis estimados, aquí Lex417, hoy trayéndoles un video bastante especial. Hoy vamos a cambiar un poquito de juegos y vamos a estar abriendo el último Retro Pack de Yu-Gi-Oh! Es una expansión que originalmente salió en el 2008. Es, por así decirlo, un pool de reprint. Son las cartas más conocidas, el Blue Eyes, Dark Magician, el Ultimate, Blue Eyes, White Dragon. Entonces, es una recopilación que se hizo en el 2008 de las cartas más populares del juego. Y el cual tiene bastante valor, o sea, las cartas más caras como el Blue Eyes, digamos, son bastante, bastante caras. Y ahora, hace aproximadamente mes y medio, salió un reprint de esta expansión, que es un conjunto de reprints retro. Entonces, es el Retro Pack, pero de 2024, salió ahora en agosto. Entonces, vamos a estar abriendo dos cajitas de esto, probando suerte, a ver si nos sale la nostalgia siempre. Para mí, Yu-Gi-Oh! fue de lo primero junto con Pokémon. Entonces, siempre me alegra ver cartas de las que me salían cuando abría sobres, ya sean paqueteados, originales, cuando era carajillo. O bueno, también en los juegos de Play 1, de Game Boy, jugué todos, jugué los de Game Boy Advance, el Forbidden Memories de Play 1. Hasta el Duelist of the Roses de Play 2. Entonces, ver todas las cartas clásicas, bastante, bastante bueno. También, ustedes se acuerdan del juego que eran como tres distintos para computadora, que era con Kaiba, Joy y Yu-Gi. Esos también eran demasiado buenos. Pero bueno, vamos a abrir el Retro Pack. Sin más preámbulos, tráguese su cervecita, su cafecito, sus palomitas. Lo que usted necesite para disfrutar de este video, porque va a estar muy bueno. No, sin antes agradecer a cada uno de los miembros del canal, los que apoyan este humilde canalito de YouTube. Y entonces, de verdad, muchísimas gracias a Javier, Daniel, Kevin, Daniel, Álvaro Asdrú, Jason, Jonathan, Patrick, Pokecrack, King Asdrú, Will Dragon. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Y mes con mes va evolucionando el emoji, digamos, el badge que tiene cada uno. Por ejemplo, Álvaro tiene aquí un huevito, después el huevito sale el Ghastly, después el Ghastly evoluciona en Hunter y ustedes pueden resolver cómo funciona el resto. Entonces, entre más tiempo, más va evolucionando el Pokémon hasta llegar ya al más brutal de todos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo y seguimos con el video. Y bueno, aquí tenemos las cajas de Retro Pack, la última versión de esta expansión. Como les explicaba, salió en el 2008, pero acaba de tener un reprint. Entonces, es un reprint de reprints, por así decirlo. Return to Greatness with the Retro Pack. Entonces, bastante, bastante chuzo esa recopilación de cartas que marcaron un antes y un después. Ahí lo pueden ver, el Mago Oscuro, el Blue Eyes White Dragon, Red Eyes Black Dragon. Entonces, bastante, bastante chuzo. Vamos a abrirlo por acá. Acá vienen los sobres. Son solamente cuatro sobres por caja, pero a un muy buen precio. Las cartas que se dan acá normalmente son buscadas en el formato Goat o Goat. Entonces, es el formato Time Wizard que juega cartas del 2005 para atrás. Entonces, bastante, bastante bien. Vamos a ver si tenemos suerte. Yo ando buscando ese Ultimate Blue Eyes White Dragon, pero bastante complicado porque es la más cara, la más difícil de que salga. Tenemos a Toon World, Senju. El Mystical Space Typhoon. Se juega bastante. Uy, el brazo izquierdo de Exodia. Black Pendant, Elegant Egotist. Y el Thousand Dragon que siempre me trae muchas memorias. Y Gazelle, demasiado chuzo siempre en el anime ahí de Yugi. Entonces, sí, vamos a ver si tenemos suerte. Esta caja es de este año, es de 2024. La del 2008, con una caja de esas, es extremadamente cara. Tenemos a Ufo Turtle, Shining Angel, Giant Tornade, está baneada en su tiempo. Un Miruka, Painful Choice, Black Pendant y un Mask of Darkness, Art Ninja y un Flame Swordman. Que las fusiones siempre le traen a uno ese recuerdo de varios juegos. Es que es increíble. No tienen idea de lo que yo jugué el Forbidden Memories. O sea, es increíble. Al día de hoy todavía lo juego en una consola retro. O sea, es demasiado, demasiado bueno. Marcó un antes y un después para mí. Tenemos otro Typhoon que se juegan. Gaia Power, Mother Grizzly, Upstar Goblin que también se juegan. Uy, un Summon Skuller con Boca, el Cráneo. Que si no Vega me pega si lo digo en inglés. Demasiado, demasiado chuzo con ese brillo. Polimerización y otro Thousand Dragon. Tenemos a Jirai Gummo. Excelente carta en Forbidden Memories. Thunder Dragon, bastante bien, bastante bien. Entonces, sí, increíble. Ese combo con el Cráneo, demasiado, demasiado chuzo. Vamos a ver si seguimos con esta suertecita. Un Blue Eyes estaría bastante, bastante bonito. Pero vamos a ver qué nos deparan estos sobrecitos. Tenemos el Toon World. Toon Mermaid. Se viene el combo completo de Toon. Mother Grizzlies. Otro Senju. Un Heavy Storm. Uy, este con brillito en el nombre que se juega. Seven Tools of the Bandit. Harpy Lady. Uy, mi favorita. El Twin Head, el Thunder Dragon. Y un Baby Dragon. Que de increíble. La fusión más famosa de el Forbidden Memories. Un dragón. Trueno. Y otro dragón o trueno. Demasiado bueno. 2.800. La carta que la ayuda a uno a pasar el juego a punta de fusiones. Y continuamos con la segunda caja. Aquí tenemos los siguientes sobres. A ver qué nos depara. A ver si tenemos suerte. Ya nos salió combo con el Cráneo. Vamos a ver si tenemos algo más. De las cartas llamativas. Las primeras expansiones de Yu-Gi. Obstar Goblin. Se juega bastante bien. Black Illusion Ritual. Mystic Tomato. Uy, Gaia The Dragon Champion. Hollow. Demasiado, demasiado chusa. Gaia es increíble. Demasiado. Tuanis el arte. Un Gazelle. Un Black Pendant. Mask of Darkness. Y un Arm Ninja. Bastante bien ahí. Las dos Foil que nos han salido hasta el momento. Gaia y Convoco al Cráneo. A ver si tenemos suerte en los últimos sobrecitos. Tenemos a Molten Destruction. Giant Rat. Se juegan zombies bastante bien. Tenemos a Luminous Spark. Uy, no Exodia. Qué brutal. Tenemos a Flame Swordsman. Polimerización. Thousand Dragon. Y otro Jirai Gumo. Bastante bien las Foil. Y nada. Es Exodia que está increíble. La cabeza del Forbidden One. Entonces, demasiado, demasiado bien ahí. A ver si nos sale al menos una más con Hollow. Una más con brillo. Pero bastante contento con los Pools. Simplemente la nostalgia del sentir. Lo que sentía cuando era niño. Abrir sobres ya se han paqueteados. No importa. Es increíble. Tenemos el Hermen. Bastante bien. Tune Mermaid. Messenger of Peace. Otro Thunder Dragon. Bastante bien. Se juegan todos los Dex Turbos de Goat. Seven Tools. Harpy Lady. Y otro Twin Headed Thunder Dragon. Bastante bien. Cuénteme, ¿cuál es su carta favorita de Yu-Gi-Oh! Así es su monstruo favorito. Yo soy 100% Blue Ice. Es mi favorito sin duda. Tenemos a Rising Aircure. Manga Re-Run. Bastante chusa. Y un Monster Reborn. Hollow. Bastante bien. Bastante bien. Muy, muy chiva. Demasiado Atuanis. Otro Baby Dragon. Jirai Gumo. Otra Harpy Lady. Master of Darkness. Y bueno, este fue el opening. De verdad, muchísimas gracias a todos por pasarse. Nos salieron varios brillos. Monster Reborn. Exodia. Gaia. The Dragon Champion. Y convoco al cráneo. Demasiado chuso. Nos vemos en la próxima. Un besito. Nos vemos. Y chao. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito.